Noticia Michoacán, pioneros en la información. Siempre un gusto verlos y poder compartir con usted la información. Sí, el día de hoy me nombran Presidenta Honoraria del Voluntariado de Cruz Roja. Con mucho orgullo y mucho compromiso recibo este cargo. Comentaba con el ingeniero que esperaba que en realidad no quedara solo en el nombramiento, que podamos seguir trabajando en coordinación y lograr mejores resultados, alcanzar más objetivos siempre en beneficio de la población. El compromiso de estar en constante coordinación con todo el voluntariado de Cruz Roja, de saber más de cerca y conocer más de cerca las necesidades y poder solventar la mayoría de ellas. sabemos que son trabajadores sin sueldo, sabemos que su mismo título de voluntariado lo dice, pero pues tienen muchas necesidades como institución a nivel personal, a nivel atención y pues estaremos al pendiente de poder estar apoyándoles lo más posible. NM Noticias, pioneros en la información.